Hemos visto los ajustes de escritura, luego lo volvemos a comprobar de correo, porque lo he vuelto a comprobar y no tenía todavía correo, pero en fin. Vamos ahora a los ajustes de lectura, estos son más divertidos. ¿La página frontal qué muestra? ¿Tus últimas entradas? ¿Por qué no? Bueno, es decir, esto quiere decir que cuando yo hago aquí blog de José Vicente Carrotolá, por defecto muestra las últimas entradas del blog, que quieras que no, el feo normal para un blog. Ahora bien, hay veces que hay gente que dice, no, yo lo que quiero es que aquí se muestre una página estática, una página de quiénes somos o una página de dónde estamos y que aquí hay una entrada que sea blog y que solo cuando alguien pulsa en el blog, en ese caso se vea el blog. Es otra filosofía, ¿vale? Entonces, lo que haría en ese caso es elegir cambiar de tus últimas entradas a cambiar una página estática y evidentemente podría elegir la página estática de entre aquellas páginas que he creado brevemente desde el panel de control. O bien, podría elegir una página de entradas de aquellas categorías, quiero que cuando arranque el blog se vean solo las entradas de formación, de formación online, de Excel, de lo que sea. Por defecto, voy a dejar tus últimas entradas. Cuando vea las entradas, ¿cuántas entradas voy a ver? Voy a ver 10 y cuántas entradas en el feed, ¿vale? Cuántos comentarios. Eso quiere decir que si tengo 20 entradas, pondrá una página con 10 y lo típico de ver página siguiente, ver comentarios anteriores. Entonces, ¿qué es mejor y qué es peor? Yo prefiero, esto es manía mía, pero haz lo que quieras, yo prefiero aquí poner un número muy grande, porque yo cuando entro en un blog prefiero hacer scroll e ir viendo hacia abajo, tipo Facebook, lo que quiero ver en lugar de tener que ir dándole página siguiente, página siguiente, página siguiente, hasta que encuentre lo que estoy buscando, ¿vale? Pero esto ya, insisto, es algo más personal. Mostrar para cada entrada del feed, o bien el texto completo o bien el resumen. Y luego, visibilidad para buscadores, ¿te acuerdas que esto nos lo ponía en la instalación? Visuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio. No indexe este sitio. No lo pongas en Google, evidentemente. No lo voy a activar, si quiero que el blog sea conocido. Ojo, depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no. O sea, tú lo que estás haciendo ahí cuando marcas esta casilla es que WordPress cree automáticamente un archivo que se llama robot.txt y en ese archivo que le diga al motor de búsqueda, oye, no me indexes que el motor de búsqueda lea ese archivo o no lo lea y que haga caso a lo que pone o no pone, depende de la buena voluntad del motor de búsqueda. Quiero decir que tampoco está ahí intentando ningún candado y salvarlo, sino que... Bien, comentarios muy interesantes también. Tratar de avisar a los sitios enlazados desde el artículo. Cuando tú pones, oye, en tal blog, y pones la dirección del blog, he leído tal noticia, es muy interesante. Tratar de avisarles a que WordPress automáticamente le envíe un correo de, ¡Ey! Se ha enviado una noticia que hace referencia a tu blog. Está bien. Si usas una fuente, cítala y además comunicación. Permitir notificaciones de enlace desde otros sitios. Si alguien hace lo propio con tu sitio, por eso te dice muy interesante, y alguien la rebota, que tú puedas recibir un correo que te diga, ¡Ey! Tu noticia se ha rebotado en tal blog. Permite que se publiquen comentarios de artículos nuevos. Eso ya, lo que tú quieras. ¿Quieres comentarios? En tus artículos. Si no quieres comentarios, no permitas comentarios. El autor del comentario debe rellenar el nombre de correo electrónico. Yo diría que sí, pero comentarios anónimos no están bien. Los usuarios deben registrarse y identificarse para comentar. No. Porque entonces tienen que superar un proceso de registro para poder empezar a comentar. ¿Qué quiere decir esto? Quiero comentar. ¿Cuántas más zancarillas pongas? Cerrar automáticamente los comentarios en entradas con más de 14 días. Fíjate que está desactivado. Lo puedes activar. Lo que hace es que, si un artículo tiene más de 14 días, se considera que está anticuado y para qué quieres comentar un artículo que está anticuado. Bueno, ahora, depende. Si yo digo, dentro de la semana que viene, tengo un curso que empieza de lo que sea. Entonces, ¿sabes? Que la gente comente esto dentro de tres semanas. ¡Oh, este curso seguro que me voy a apuntar! No, es que el curso fue hace dos semanas. Es que ya está, se ha acabado. Y entre un año, ¡Oye, ¿cuándo empieza este curso? No, no, que puede hacer un año el curso. La noticia está, porque mientras sea que esté en el blog, pero ya no la comentéis, se ha quedado desfasada. En cambio, igual, yo publico una noticia que digo, ¿cómo cambiar la etiqueta o no sé qué dentro de este código de programación? Eso vale esta semana, vale el mes que viene y vale el año que viene. Entonces, ahí, sí que admito artículos de más de 14 días porque la gente puede decir, ¡Ah, pero cómo la meto en mi blog! Vale, pues eso vale hoy y vale el año que viene. Pues luego, que de bien de los artículos que escribas, si te puede dar un caso, si te puede dar otro. Separa los comentarios en páginas de 50 comentarios y, por supuesto, muestra la última página por defecto. La última página son los comentarios más recientes. Siempre hay que ver los últimos comentarios, no los primeros que hay que saber con lo tiempo tienen. ¿Cómo se ordenan por los más antiguos al principio? No, sí, los más recientes al principio, son al revés. Envíame un correo electrónico cuando alguien envíe un comentario. Sí, sí y no, pero vale. Y cuando se ha recibido un comentario para lograr, el día que recibes mil correos de esta maldía, recibir mil correos de la bandeja de entrada, pues no mola. Por eso os digo que depende. Para que un comentario aparezca, un administrador debe aprobar el comentario o el usuario del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Si a ese usuario ya le ha aprobado un comentario, parece que no es spam, parece que es un tío que comenta de verdad. Si nunca ha comentado, en ese caso, si nunca se le ha aprobado un comentario, en ese caso un administrador debe aprobar. Moderación de comentarios. Mantener un comentario de espera si contiene más de dos enlaces, ya que es una característica común de spam. Sí, es cierto. Bien. Mantener, y ahora esto es lo divertido, que no sirve para nada. Pero es divertido. Mantener en la cola de moderación todo comentario que incluya cualquiera de las siguientes palabras en su contenido, nombre URL, email o IP. Mira, quiero que metas en la cola de moderación y en la lista de negra de comentarios algo que contenga Viagra, Fialis, Buitón, Prada, Chip, Bach, cuidado no, Bach. Cualquier mensaje que contenga alguna de esas palabras me lo pones en la lista de moderación. Es decir, no lo apruebas. Incluso lista negra de comentarios. Cualquiera que metas ahí, pum, directamente al spam. ¿Sabes qué? No sirve de nada. Porque quien me quiere enviar un correo que ponga Viagra va a poner Viagra. No me estáis dando cuenta, pero eso de ahí es un número uno. Y si no va a poner Viagra. Y si no va a poner Viagra. Y lo voy a leer igual. ¿Vale? Por tanto, eso está muy bien pensado, pero al final la gente que escribe correos de spam sabe que existe eso y ya se busca la vía para saltarse esto pero que al final sí ha recibido spam. Eso realmente. Avatares. Bueno, avatares, que la gente se pueda personalizar su avatar. Calificación máxima. Esta página es para todos los públicos. Tiene contenido posiblemente ofensivo para mayores de 13 años. Tiene contenido destinado para un público adulto o contenido más adulto que los anteriores. Pues no lo sé. Yo voy a hablar de cursos, voy a hablar de lenguajes de programación, voy a hablar de... No sé, no tengo planteado hacer un artículo que sea ofensivo. Por tanto, en principio, lo voy a marcar como G. Pero insisto, depende del blog que hagas, pues también que lo marques como el writing que sea necesario.